Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a explicar cómo podemos hacer para que Windows 10, con el simple hecho de pasar el ratón por la ventana, se active. Es decir, que no tengamos que cliquear sobre ella. ¿Ven ustedes que lo tengo activado? Programas también funcionan, páginas, navegadores, y nos ahorramos el cliquear. Las podemos tener en el escritorio y podemos trabajar con ellas. ¿De acuerdo? Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es ir a... Voy a vaciar el escritorio. Vale, ¿de acuerdo? Vamos a inicio y tecleamos panel de control. Ya nos saldrá, es decir, a partir de que pongamos panel ya nos aparecerá. Abriremos panel de control y nos aparecerá un panel de control muy similar a Windows 7. Tenemos que ir aquí, accesibilidad, presionaremos, y nos saldrá otro menú. Aquí lo que tenemos que hacer es ir a cambiar el funcionamiento del mouse, del ratón. Pincharemos y nos aparecerá vuestras configuraciones. Actúe aquí sin tocar nada más. Tenemos que ir aquí, facilitar la administración de Windows, activar una ventana al desplazar el ratón, el mouse, sobre ella. Yo la tengo activada ahora mismo. Tendrán que activarla ustedes porque por defecto les saldrá sin activar. Y daremos a aplicar. Aceptaremos. Detectar siempre esta sección. Bueno, y ya lo tendremos. Es decir, ya lo tendremos para que podamos simplemente con el hecho de pasar el ratón por encima ya nos funcionará. Nos ahorraremos el hecho de cliquear. Nos podemos ahorrar un tiempo. Yo creo que si te vas acostumbrando a trabajar así es mucho más efectivo. ¿Cuerda? Yo utilizo varios programas a la vez. Pues simplemente por pasar el ratón ya lo tendríamos activado. Nada más. Espero que les haya interesado. Que lo pongan en funcionamiento. Hasta siempre. Adiós. Adiós.